¡Suscríbete! Es un poco lo que acabas de decir Es una resonarización en vivo De escenas del cine mundial Ahora bien, ¿qué es una resonarización en vivo? No tengo idea ¡Exacto! Vamos a ver en pantalla escenas características del cine mundial Y todo el sonido va a ser en vivo Tanto la música como el doblaje y como el foley Que son todos esos ruidos cotidianos Que escuchamos en las escenas Como puede ser abrir una puerta Que se rompa un vaso, los pasos ¡Qué divertido! Como toda la ambientación, el entorno Que eso es un re laburo Sí, impresionante Y todo lo va a ir recreando allí mismo Exactamente La recreación sonora es en vivo ¿Cómo surge esta propuesta, esta idea? Porque al menos yo no había visto un espectáculo de este tipo Al menos acá en Mendoza No sé si es algo que se hace en distintas partes del mundo En realidad fue una idea que se me ocurrió A mí, una idea original Y por lo menos con los idiomas que he buscado por internet No he visto que se haya hecho Y bueno, surge porque soy sonidista en audiovisual y músico Entonces como que un día se me ocurrió hacerlo por streaming Y después dije, no, estaría bueno hacerlo con gente ahí en vivo Y como yo me dedico mucho al cine La llamé a Ro, que ella es del ámbito del teatro Para poder terminar de armar esa parte Así que nada, es algo nuevo Único Y vamos a ver Hay que patentarlo, chicos ¿Por qué? Para que, claro Está patentado ¿Qué personas están involucradas? Porque digo, la música, bueno, en vivo Tenés que tener instrumentistas Exacto Por otro lado, actores de doblaje Exactamente ¿Cómo está compuesto el elenco? Tenemos actores y actrices de foley Sí Actrices de foley ¿Foley se llama? Artistas de foley ¿Qué sería foley? ¿Qué son esos sonidos? Exactamente Es la recreación Que a todo esto es una simulación Porque no es que para hacer el sonido de una puerta Tenés que tener específicamente una puerta No tenés que tocar una puerta Si es con otra Exacto Sino que con otro tipo de objetos La idea es poder llegar al mismo efecto sonoro Sí Con una recreación Por ejemplo Como para sorprendernos No puedo creer que este sonidito lo hagan Con este objeto Por ejemplo, la lluvia Sí Que no vas a No vas a esperar a que No vas a hacer con las mangueras Se hace friendo cebolla Ah, mirá De hecho, si yo agarro y grabo lluvia real Y la pones en la película No suena a lluvia Claro Entonces, todas las lluvias que vemos en películas Son cebollas Ay, no, son cebollas Te ponés a cocinar y bueno, así Me pongo con el tascar Muy divertido Aparte, me imagino el nivel de sincronía Que tiene que tener de sincronicidad Para que sea justo el momento Del doblaje y del sonido Sí Impresionante Conlleva mucha práctica Mucha técnica la obra Mucho ensayo Mucho ensayo Mucha preparación Y dio una técnica muy buena ¿Y con qué escenas, por ejemplo, nos vamos a encontrar? Digo, ¿qué películas? Qué buena pregunta, viste Es algo que no hemos revelado aún Ah, pero Espoileamos un poquito Espoileamos un poquito No todo, pero bueno, un adelanto Como para decir Bueno O la favorita de ustedes La favorita, la favorita La favorita, no sé cuál es tu favorita Mi favorita Mi favorita es Joe Joe Rabbit Ah, muy bien Gran película Gran película Gran película Una escena de Joe Joe Rabbit Está buena porque nosotros tenemos a una dobladora A Brunel Coratolo Y ella hace a todos los personajes ¿Y ella hace a todos los personajes de la escena? Exacto Ey, qué trabajo Ir cambiando ahí el chip Estoy alerta Claro, ahí como tuc, tuc, tuc Pero bueno Muy bueno Yo sabía que ella lo iba a hacer y La rompe entera Perfecto Todos los que están ahí Sí, sí ¿Y ustedes dos como directores o también van a estar involucrados en alguna parte de la ejecución? Bueno, Joe Joe es también quien narra un poco la historia Porque aparte de ser una resonarización en vivo Lo que cuenta el espectáculo es cómo el sonido se va adentrando en el cine Ajá Una suerte de línea del tiempo Claro, la historia quizás Exacto, la historia del sonido en el cine De cómo hace cientos de años veíamos películas mudas Maldichas mudas Porque en realidad estaban sonorizadas con música Y se va adentrando al mundo del doblaje, del foley Hasta el cine contemporáneo que consumimos hoy en día Ay, es que no es todo Es impresionante El sonido en el cine ¿Y el público cómo los va a vivir, chicos? Tienen que ser, me imagino, no sé, las alas oscuras Van a tener la posibilidad de verlos a ustedes en acción ¿Cómo va a ser ese encuentro? Es un poco de las dos Porque claramente la idea es que lo que está pasando en vivo Te sumerja a la película Y vos prestas atención sobre la película Y sientas que estás escuchando los sonidos que están en la película Pero es muy novedoso y muy interesante ver a la gente actuando ahí Y van a estar ahí Entonces un poco se van a poder ver Pero bueno, la idea es que no contaminen tanto la imagen Tal cual Como que sea ir al cine Es como ir al cine, sí Como que están viendo la película Como que no te cuenten que están ahí Exactamente Es ver la cocina, ¿no? Del sonido Claro Que se hacen las películas, ¿no? Poder verlo ahí en vivo Pero bueno, también un poco la idea es ver la cocina Entonces que podamos ver realmente Cómo se utiliza todos los elementos que hay Y que vos estás escuchando, por ejemplo, en Jojo Rabbit No sé, tres voces diferentes Y en realidad es una sola persona que está haciendo Es insólito Todo el doblaje Pero a la vez también tenés un montón de elementos sonoros Tenés música en vivo Y bueno, es la complementación de todo eso llevado a la pantalla Qué lindo Es un espectáculo quizás para ir en familia Digo, bueno, todas estas serenas son aptas para todo público Por supuesto Quizás sea algo que es medio superficial preguntar Pero bueno, se me ocurre un re lindo plan para llevar a los más chicos Y digan, che, mira, esta es la magia que hay detrás del cine Me parece súper divertido Ahí está, estamos viendo en pantalla la invitación Quiero que repasemos por dónde se pueden comprar las entradas La fecha, el lugar, hora, todo Bien, el espectáculo es el sábado 30 de julio a las 21 horas Mañana, bien Entradas exactamente ya mañana Entradas por andesticket.online Muy bien Me encanta ¿Lo van a repetir? Repetimos el 12 de agosto Pero tienen que ir mañana Claro, mañana es el estreno Claro, mañana es el estreno Es la primera vez, quizás es la primera vez en el mundo que esto se hace Seguramente No lo sé, no lo tengo chequeado en el idioma, en los idiomas asiáticos Pero sí, quizás es una de las primeras veces Así que Está buenísimo Ajá, es interesante Es que sí, aparte que se va a ir corriendo la voz Y como espectáculo para que la gente lo pueda ir a ver y consumir Y ojalá que sea importante, está buenísimo Y para que siga creciendo Me parece muy original el nombre Que sea Cine con S de sonido Muy buena propuesta para este fin de semana Ya saben, mañana en la nave cultural Cine con S de sonido Algo que nosotros no conocíamos Que es inédito acá en la provincia de Mendoza Así que la invitación para ir a disfrutar De la magia del cine en vivo Todo lo que tiene que ver con la música El doblaje, el foley Que también le pusimos un nombre Claro, yo no sabía Que se llamaba así Lo que tiene que ver con los efectos de sonido Lo van a poder conocer allí en vivo Chicos, gracias Gracias por venir Felicitaciones Porque la verdad que es recreativo lo que han armado Y bueno, que sea con todos los éxitos Todo lo mejor Muchas gracias Súper bien Que les guste muy bien Momentamente